Según la Cámara de Comercio de Santiago, durante las primeras 8 horas de este Cyber Day que comenzó ayer, se realizaron 25 mil compras y se facturó un total de 7 millones de dólares. Sin embargo, algunos usuarios han denunciado falta de stock, fallas en los sitios web y otros problemas más que vamos a detallar con el director de CERNAC, Ernesto Muñoz. Director, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por invitarme. Lo tuvimos acá el viernes, conversando precisamente sobre este Cyber Day, sobre las recomendaciones que se podían hacer y sobre cómo el CERNAC va a enfrentar este proceso. ¿Qué han detectado hasta ahora ustedes atentos a este proceso de venta del Cyber Day? Bueno, hemos estado monitoreando esto desde las 0 horas del día de ayer y tuvimos un comienzo un poco lento con 14 sitios web que todavía no se incorporaban en las primeras horas, pero luego durante el transcurso de este proceso 95 de las 96 páginas estaban funcionando. Eso significa un avance respecto a los años anteriores porque cuando esto comenzó teníamos muchos problemas respecto al soporte tecnológico en estándares mínimos de acceso a las páginas. En segundo lugar, hemos estado también monitoreando los reclamos de los consumidores que son bajos para la cantidad de transacciones. Tenemos 120 reclamos y cerca de 1.300 menciones en Twitter, el hashtag Cyber Day, CERNAC. Los principales problemas que son reportados tienen que ver con información de stock, con pagos que no se pueden hacer o con cambio en información de precios una vez que uno trata de hacer la transacción. ¿Son los mismos problemas que se reportaron en el año pasado, en la edición del año pasado? El año pasado yo creo que fundamentalmente tuvo que ver con las ofertas. Las principales molestias del año pasado tenían que ver con ofertas que no eran tales. Y de hecho este año la Cámara de Comercio de Santiago, que es la que organiza esto, asumió también un compromiso de que todas las que participaran de este Cyber Day tenían que tener los precios más bajos en los últimos tres meses. Eso se suma al estándar legal además de que uno no puede tener una oferta declarada en su publicidad sin que esto sea real. La publicidad tiene que cumplirse, en este caso la oferta es una baja transitoria y por lo tanto también vamos a estar monitoreando eso para saber si hay algún incumplimiento. ¿Cómo se entiende y se define eso de la baja arbitraria o un alza arbitraria más bien previo al día de la oferta, director? Entonces yo lo contextualizo en dos cosas. Uno que es voluntario, voluntario en el sentido de que hay una declaración explícita por parte de los organizadores de que vamos a tener un estándar en esta oportunidad del precio más bajo en los últimos tres meses. Perfecto. Una vez que uno dice eso, uno lo tiene que cumplir. Se hace compromiso. Porque es parte de la publicidad. Evidentemente todos los que acceden a eso entonces tienen que cumplirlo. Y ahí nosotros lo que vamos a hacer es monitorear por una parte las redes sociales, los reclamos de los consumidores. También hay sitios web que entregan información a través de, digamos, de los algoritmos para seguir esos precios. Y también solicitar cuando tengamos algún tipo de información con probabilidad a la empresa. Aquí la Cámara de Comercio de Santiago ha estado haciendo un seguimiento por medio de una empresa que contrató para ver el tema de los precios efectivos. Y también las empresas dicen, nosotros podemos certificar esto. Pues bien, les vamos a pedir esa información para que nos certificen que todos los productos efectivamente están comprendidos dentro de estas rebajas. Si notamos que existe algún tipo de problema, lo vamos a denunciar a los tribunales porque aquí la confianza de los consumidores y las expectativas es fundamental para que esto funcione para todos. Sí, claro. Director, cuando hablamos de los reclamos de este año, en términos de volumen, ¿han disminuido respecto al año anterior? Siempre tenemos pocos reclamos en los primeros días porque los consumidores en general se toman un tiempo para reclamar y además porque muchos de los problemas que ocurren respecto del Cyber Day tienen que ver con el cumplimiento de las condiciones ofrecidas. Claro. Esto es en los meses posteriores. Que ya es post-venta eso. Exacto. La post-venta, el cumplimiento de los términos y condiciones, de promociones que eventualmente no son tan claras, de la garantía legal que en estos casos se aplica de manera directa, 3x3, cambio, la devolución o la reparación a elección del consumidor. En este caso, más importante aún porque los consumidores no tienen acceso a revisar esos productos. Por lo tanto, aquí todos los estándares deben cumplirse en los meses posteriores. Y también hemos visto que hay ciertos problemas que nos interesa que se vayan eliminando. Por ejemplo, no solamente el tema del soporte informático, sino que el stock. Aquí las empresas tienen que hacer una inversión en conocer su stock antes de ofrecerlo a los consumidores. Y hemos tenido avances, pero todavía tenemos reclamos vinculados a eso porque el consumidor no puede realizar todo el íter. Estar haciendo la espera, las salas de espera que tienen disponibles, luego apretar clic y que le diga, mire, le voy a mandar una confirmación para saber si tenemos stock. Eso no cumple con el estándar de la ley. Pero eso tiene ciertos márgenes porque es totalmente factible, digamos, que se acabe el stock de algún producto, ¿no? Y en ese caso la empresa tiene que responder rápidamente bajando de su página web la oferta y el producto. Hay sitios web, por ejemplo, Amazon, digamos, que de hecho van informando cuántos son los productos que le quedan. Y esa información está disponible, tiene que ver con control de inventario, tiene que ver con logística y las empresas tienen que avanzar hacia hacer esas inversiones para que los consumidores tengan información clara, oportuna y veraz en todos los momentos. Director, ¿qué cosas no pueden hacer, brevemente, porque pueden ser muchas, pero qué cosas no pueden hacer estas empresas respecto a las ofertas? Por ejemplo, en el tema de la devolución o el retaracto de compra, ¿qué cosas no pueden estar, aunque estén muy claras y en letras grandes dentro de las cláusulas? No pueden incluir en ningún tipo de cláusula abusiva ni que infrinja la ley, por ejemplo, respecto a lo que estábamos señalando. Cuando yo aprieto clic, me tiene que dar una confirmación y esa confirmación obliga a la empresa. Lo que no puede ocurrir es que la empresa se dé, luego de que yo acepto, incluso que se me cargue la tarjeta de crédito, un tiempo para reflexionar o para saber si tengo el producto. Tiene que cumplir. Eso primero. En segundo lugar, no puede imponer ningún tipo de restricción relevante a la promoción que no esté claramente informada. Tercero, no puede cambiar el precio. Una vez que yo ingresé a la página web, leo el precio, no me puedo ver sorprendido con ningún tipo de cargos adicionales cuando yo voy a la salida. Eso tiene que estar claramente informado y el precio tiene que contener todos los impuestos y todos los importes que voy a pagar. ¿Van a hacer algún balance final, me imagino, después de estos tres días? Efectivamente. Mañana vamos a hacer un balance final de los reclamos, de cómo hemos estado observando, y tratando también de avanzar para que esta situación sea conveniente para los consumidores y con pedido respeto a la ley. Director, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Son las 8.59. Vamos a un corte y volvemos de inmediato mañana en directo en CNN.